Hasta la excelida de este libro, Sanoni era para mí más que un referente personal, era una enciclopedia. Así como cuando era chica consultaba la revista Antiojito o Villiquen para saber las fechas patrias o el sistema solar, hoy que soy grande, mi fuente de consulta principal es el messenger de Sanoni. Hay que entender que yo soy una persona que vive y se sirve por parte de ciertas aplicaciones 2.0, pero que al mismo tiempo las desprecia profundamente por todos los efectos colaterales que traen consigo. Cada vez que me preguntan sobre la blogósfera o me invitan al lanzamiento de un productito, de una aplicación 2.0, de un programa, yo pongo los ojos en blanco y tengo convulsiones y previsiblemente le empiezo a romper las bolas a Sanoni. Soy como esas mujeres que se meten en el agua, pero se moca a las rodillas nomás y se meten en la parte bajita de la pileta. Por lo tanto yo necesito mucho a Sanoni, porque es como un mapa de un país en el que estoy exiliada a la fuerza, pero es un país que detesto al mismo tiempo. Yo abro una cuenta de Facebook, por ejemplo, y enseguida me empiezan a rastrear los compañeros de la primaria, me empiezan a mandar una foto a un ex novio, me mandan un test avisándome que si fuese verdura sería un repollito de Bruselas, me pide amistad de, no sé, un club de Graciela Alfano, me mandan matecitos online, catos sopitos, martinis para el tono. Y en ese momento previsiblemente enloquezco, le empiezo a molestar a Sanoni, le digo, ¿para qué esta gente, que es gente grande, que tiene 45 años, 50 años, quiere jugar la guerra de pandillas, por ejemplo? ¿Por qué un crédito en una empresa, una madre de familia, un periodista, por ejemplo, me está mandando un matecito caliente online? Y salió de igual, me explica, ¿por qué esa gente quiere hacer esas fotos? ¿Por qué necesitan hacer networking? ¿Por qué Graciela Alfano y Matriz Aleja no salen más como, are married, salen como, it's complicated? ¿Por qué la gente quiere poner publicidad ahí? ¿Por qué la gente quiquea en la publicidad? Y más o menos entiende. Después aparece Twitter y me saca un perfil en Twitter, porque hay que entender también que yo soy insoportable, pero muy haciendosa. Y entonces veo que la gente, por ejemplo, pone fotos de sus tetas en el perfil, avisa que está comiendo bizcocho, avisa que se va al baño, avisa que volvió del baño, avisa que sonó el teléfono, avisa que atendió el teléfono, con quién está hablando el teléfono, cuánto tiempo bloque, marcas el teléfono, pone una foto del teléfono que tiene por el que está hablando, y yo me entiendo y me vuelvo loca y le pregunto, salen de alguna cosa, pero ¿quién inventó esta porquería? ¿Para qué sirve esto? ¿Cuánto va a durar esto? ¿Quién vive de esto? Si no tiene publicidad, por ejemplo, ¿para qué alguien quiere inventar esto? ¿Por qué me dicen que el que inventó Twitter ahora es millonario? ¿De dónde es millonario? No entiendo. Y salen un explico que básicamente Twitter es un sistema de levante camuflado, por ejemplo. Y yo ahí entiendo y cierro mi perfil porque, bueno, soy una señora casada y no tengo nada que hacer ahí. Después pasan otras cosas, por ejemplo, me invitan al lanzamiento de pirindito.com, me piden por la publicidad en el blog, no sé, me dicen, me hacen una consulta en la sección de informática de un diario, y también vuelvo a la carga, le pregunto a Zanoni, ¿quién es el de pirindito.com? ¿Por qué me manda una cosa a mí? ¿Qué puede querer? ¿Qué le importa mi opinión, por ejemplo, para saber cómo es su última aplicación? Y Zanoni me explica con paciencia, porque Zanoni tiene mucha paciencia, que el de pirindito.com es muy famoso en Palermo Valley, por ejemplo, no lo conozco. O, ¿para qué sirve, por ejemplo, esa aplicación bendita que quiere que yo le diga? Y a veces pasan cosas buenas, a veces me ofrecen comprarme el blog, poner publicidad, hacerlo libro, mandarlo en entrega por celular, y yo de nuevo arremeto y vuelvo a preguntar a Zanoni, ¿qué quiere esta gente conmigo? ¿Para qué lo quieren mandar? No entiendo, no me gusta, no sé, ¿qué problema tiene? Me escribió el de pirindito. Y Zanoni, bueno, a veces me explica con paciencia, a veces me dice que no se acabeza, a veces me dice que habló como la abuela, a veces me dice cuando me bloquea, cuando yo no me aguanta más. Y de esta forma se da la dinámica todo el tiempo. Yo le pregunto, ¿qué es Meneame? ¿Quién edita la Wikipedia? Si tengo que firmar para que Alejo se pueda ir de vacaciones con sus amigos, o, bueno, todas esas cosas. Me alegra que desde el día de hoy, a partir de este libro, todos ustedes van a poder hacer lo mismo que yo, van a poder tener a Zanoni como referente de todas las consultas y todas las dudas que tengan con respecto a la web 2.0. Y a mí me gusta pensar, de hecho, que Zanoni quiere este libro un poco, porque yo le rompí mucho las bolas para que no le pregunte nada más. Bueno, pero desde ahora, bueno, todos pueden hacer lo mismo, quienes lo tengan en el Messenger o no, cada vez que ahora Graciela Alfano nos pida un Friend Request, o nos manden un matecito online, todos vamos a saber qué hacer sin tener que correr a preguntar a la Zanoni.